Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Warframe En este episodio les quiero mostrar a este personaje que se llama Envia, lo voy a buscar aquí Se llama, no me acuerdo el nombre Es un T, pero no me acuerdo el nombre Sé cómo es la figura Y sé que es lo que les tengo que contar Pero no me acuerdo el nombre de por sí del T No me lo voy a tener que fijar en la parte de mods Bueno, este es un T que viene gratis en la parte de Prime En Twitch Prime Enver, enver Viene gratis en la parte de Twitch Prime Cuando tienes el acceso a los 7 días te lo puedes llevar Y es un T que no del fuego el cual estoy leveleando y leveleando bastante bien Hoy lo que quiero hacer es completar un par de misiones con ustedes para poder llevarle infestación, defensa, bueno vamos a ir a infestación, un ratito hasta el nivel 5 no pasa nada, hasta la oleada 5. Se lo pueden llevar gratis con todos los accesorios de la skin, está super bien, el teno de por si tiene habilidades de fuego muy interesantes, los cuales están muy bien, lo que yo no sabía de esto era que los tenos empezaban desde el principio con su nivel base, por cierto somos dos aquí y yo soy nivel bajo en un lugar donde no tienen que haber niveles bajos, así que posiblemente me muera. No se si tendré el sonido muy alto, a ver como los puedo matar, si se matan, se matan, se matan, se matan, bueno el 1 de Ember es esto, una bola de fuego que hace daño en área, es más que nada un mago tanque este bicho porque tiene dos habilidades que es necesario, esperen que voy a hacer una cosita, el sonido, opciones, audio, voy a bajarle un pelín al volumen, confirmar, vamos. Listo, ojo, que ya me habían tirado del suelo, bueno tiene 100 de salud al principio, es un poco bajo, pero a medida que van subiendo de nivel va aumentando su salud base y está bastante bien el bicho. Como les dije su Q es esa habilidad que se lanza, después el daño por quemadura y el daño de habilidad aumentan por cada enemigo que esté en un radio de 50 metros, lo cual está super bien, es una barbaridad teniendo en cuenta lo que hace el bicho. Y su 2, el botón número 2 de este personaje es muy interesante porque tiene sinergia con su botón 3, con su 3, su habilidad número 3, que es esta. Al principio ven que no hace nada, pero a medida que va pasando el tiempo la barrita del costado se va a ir llenando y lo que va a hacer esto es que todos los enemigos que estén alrededor van a recibir daño por quemadura. Cuanto más enemigos tengas alrededor, más va a ir aumentando el daño por quemadura y más se va a ir llenando la barra. Cuando la barra esté al máximo puedes utilizar tu botón 3, además te da tiempo para ir consiguiendo maná o lo que sea, para ir consiguiendo energía. Y no sé a dónde están apuntando, está apuntando aquí, ah vale, está apuntando a alguien con el que tengamos sinergia. Ven que se va rodeando de llamas rojas o partículas de energía rojas, bueno pues esa es la habilidad 2. La habilidad 3 que ya la tengo desbloqueada, que todavía no tengo desbloqueada la definitiva lamentablemente, es un estallido al 50% del poder de habilidad o de las habilidades. Y es alrededor de esto y es más fuerte cuanto más tengas carvada la barrita del 2. Así que está súper bien, la tengo en este momento activa y vamos a ver si podemos utilizarla en este gameplay con varios enemigos alrededor. Si podemos utilizarla con varios enemigos alrededor lo van a ver en su máximo esplendor, lo cual está súper bien. Igual estas pantallas, esperen que me estoy quemando las piernas porque me puse la estufa y me la puse mal ahora mismo. Ah por cierto, en este mapa hay un enemigo que te hace esas cosas. Estoy en una recolección de oleadas de la tierra para subir de nivel al teno, que creo que está en nivel 6, Ember nivel 6. Aquí normalmente se juega con niveles 21 pero ven que tiene buen ataque, además el taxon y las cosas que tengo yo ya son de nivel del otro teno que tenía. Estamos en la quinta oleada, estoy a 35% de energía y creo que en la quinta oleada les voy a poder mostrar todo el poder de la... De la habilidad esta que les quiero mostrar. ¿Ven como lo mató directamente al contacto? Que les hace daño directamente al contacto a los enemigos. Pues eso está súper bien. Vale, tengo cargado al 39%. Me gustaría que mis compañeros me dejen algo. Vale, para poder mostrarles a ustedes el estallido máximo. ¿Se puede hacer estallar la habilidad antes? Sí. Está bien, no porque están gastando un montón. Es muchísimo lo que va creciendo. Miren, aquí se los puedo mostrar. Cuatro. Tres, perdón. Ahí está, ¿ven? Es... ahí está. Bueno, puedo hacerlo estallar varias veces pero... Ah mira, y sigue el 2 activado, no sabía esto. Pues es bastante interesante porque es una habilidad que la activas pero es pasiva, ¿saben? Así que puedes iniciar la habilidad al principio de la partida y lo vas a ir haciendo estallar. La explosión cuando lo tienes cargado la verdad es bastante potente. A la hora de buildear este teno lo que tienen que tener en cuenta es poder de habilidad y rango de las habilidades y durabilidad del personaje. Tienen que hacerle un tanquecito que tenga buen rango. Más que nada porque tu Q creo que de por sí es ilimitada. A ver, déjenme ver. Creo que tu Q es ilimitada. Tu 1, va, vale. ¿1? Sí, es prácticamente ilimitado. O sea, puedes tirar el 1 para hacer... Para matar enemigos desde una distancia muy larga para no detectarte. Para misiones de sigilo viene súper bien. ¡Ojo! Bueno, voy a poder demostrarles aquí el 3. Ah no, dejen que ya lo limpio el compañero. Vale, esto matamos. Matamos este de aquí. Bueno, miren qué bonito, por cierto, toda la aula que se le crea alrededor al personaje. Vale, 3. No, todavía no lo tengo cargado. Es raro porque... A ver, ahí está. 3. No, porque no me deja. Me dice mana insuficiente. Ah, debe de necesitar bastante más mana. O lo gasté. No sé qué hice. Se me apagó. Ah, mana insuficiente. Bueno. Energía insuficiente, que aquí no es mana, es energía. Pues vamos directo a la oleada 5. A ver si puedo cargar un poquito más de energía. Me dice que hay algo por aquí. Vale. Vale, recuerden que al tener el taxón, que es el bichito este que tengo que... Ojo, los halcones. Vale, terminamos. Al tener uno el taxón, el taxón siempre va a apuntar a los enemigos más cercanos. Y te ayuda en estas misiones a encontrarlos. Recuerden, pueden conseguir Ember este mes con Twitch Prime. Vale, así, por ejemplo, este viento fracturador, creo que lo puedo utilizar en los puños. Puños. A ver, vamos a ver que esto puede estar interesante. Agarre rápido, es para arma. Y redirección calculada, creo que es para arma también. Bien, compañero... Ah, no, es para el taxón. A ver. Vamos a ver, porque no he mejorado. Voy a mostrarles un poquito los mods que tengo con este bicho. Ven que soy nivel bajo. Tengo capacidad de 2. Ejida de gladiador, podría meterle, que es 10% de probabilidad crítica. Multiplicador de combo, redirección. Que este está, es el que yo tengo en el otro teno. Y aquí no tengo abrigo cálido, piel de acero. Pues me dijo que era en los puños, pero no sé. ¿Será esto? Mejorar. No sé cuáles son los puños del bicho. Así que no... Esto debe ser, mejorar. Golpe de avispa, no... Por cierto, aquí tengo todo lo del arma. Ven que van cambiando las cosas, van cargando las cosas por partes. Tengo convulsión. Más 15% de electricidad. Que lo tendría que cambiar por agarre rápido. Ah no, ya tengo convulsión. Madre. ¿Eh? Me dice... Ah, tengo que salir del grupo. Abandonar. ¿Listo? Y lo que quiero hacer ahora es ver si le puedo poner al taxón. Que es este bichito de aquí. Mejorar, ¿no? Mejorar. Por ejemplo, puedo ponerle esto. De capacidad de escudo. Y le voy a aumentar el escudo al taxón. Por lo tanto, ¿no? Me encanta que estas figuras sean en 3D. Que tengan como el holograma salido. Así que nada, eso. Y vamos a... Ah, también quería sacar las piezas de gara en esta. Por cierto, está muy chula la skin. Está muy bien lograda. No tiene problemas. Como he visto que tenían otras skins a salir. Así que nada. Ah, y por cierto, les quiero mostrar cómo llevo lo de gara. Que ya casi lo estoy finalizando. Lo único que necesito son piezas greener. Tengo el chasis de gara. Solo necesito aciliación coprita. Así que nos vamos a ir un ratito para allá. Pero como pueden ver, tengo las neuropáticas. El sistema. Me falta el chasis. Y células oroquín. Con respecto a las células oroquín. No sé bien dónde encontrarlas. Y puede ser un problemón. Vale. Así que voy a tener que ver. Porque es al matar jefes que uno consigue células oroquín. Así que... No sé si se comprarán aparte. En algún lugar. O algo por el estilo. Vámonos a Cetus. Vamos a ir a buscar un par de gemas. Que les voy a mostrar qué es lo que he estado haciendo durante este tiempo. Y les voy a mostrar también. Después de sacar un par de gemas. Mostrarles cómo aumentar la... La... Cómo estoy aumentando la reputación oroquín. Que es algo que tienes que conseguir para poder traer mejores cosas en la ciudad. Les voy a mostrar hasta dónde he llegado en el juego. Que es fortuna. No he pasado de fortuna. Tengo Excalibur a nivel 23. Más o menos. Que es un nivel alto. Y ya no tendré que estar en fortuna. ¿Saben? Pero estoy en fortuna más que nada para conseguir... No he avanzado más de fortuna. Más que nada para conseguir las piezas de gara. ¿Vale? Que hacerse un teno en niveles... En niveles bajos es difícil. Y más que nada... Eso. Craftearse un teno es súper complicado. Así que... Voy a aquí... Hacer una cosa antes de salir. Eh... no. No quiero. Abandonar. Y aquí me lo voy a poner en... Vale. Me quiero poner esto en solo. Vale. Nada. Nada, nada, nada. Vale. No me lo puedo poner ahora en solo. ¿Cómo? No sé qué pasa, pero bueno. El tema... Eh... Vamos a sacar el... Por cierto, puedo hacer esto. E ir así por la vida. Me va a ir consumiendo... De a poco... Energía, pero no pasa nada. Porque cualquier bichito que me pase cerca voy a farmearlo. Así que está súper bien. Me pareció ver algo por allá. Eh... Qué rara que se ve la espada aquí. ¿Está buviada? Sí, está buviada. Eh... Vamos a buscar mineral. Dice que está a 28 metros de aquí. Debe estar adentro de las montañas o por aquí. ¿Ven cómo va cargando la pasiva? Está súper guay. A 17 metros, 20 metros, 18, 15, 10 metros. Yo lo tendría que poder ver. 17 metros tiene que estar por aquí. ¿Pero dónde? ¿Dónde? 15, 14, 13, 12, 10, 9. 9, un metro. Aquí. Aquí está. Vale. Mierda. Bueno, veridios necesito. Así que no hay problema. Eso no es un enemigo, chicos. Aviso. No mames. No mames, no me veas. ¿Me viste? Ojo, que hay una nave grande. Hay que tener cuidado con esa porque últimamente le van a ir, así en las zonas de cacería comunes, les van aumentando la dificultad de los enemigos dependiendo qué eventos haya en el servidor. Y se puede complicar bastante en realidad porque te pueden aparecer bichos mucho más... No me está funcionando bien el teclado. ¿Qué onda? Pueden aparecer bichos mucho más fuertes de lo que tendrían que aparecer, ¿saben? Así que... Tengo un cuidado con respecto a eso. Todos los que les interese el juego está gratis en Steam. Está muy bien. Y si accesan ahora con el Twitch Prime pueden conseguir esta cosa que la verdad está súper bien. Había tenido una... Una... Una equivocación yo... Cuatro... Tiene que estar por aquí. Aquí. Había tenido una equivocación y me había confundido la suscripción gratuita con el Twitch Prime. ¿Vale? La prueba de 7 días de Twitch Prime. No son lo mismo, chicos, ¿eh? Así que... Y no van a poder conseguir el Twitch Prime. O no van a poder comprar Twitch Prime si tienen la parte gratuita hacia adelante. Quiero ver si esta habilidad, más que nada, se termina en algún momento. O algo por el estilo. Ven que es súper fácil sacar ores en este juego. Simplemente tienes que apuntar. Tratar de invocarla en el lugar de que la tienes que invocar porque consigues cosas mucho más sencillas. Pero no es difícil. Lo difícil es stackearse. Voy a venir por aquí. Ojo! ¿Me dejaron más energía por allá? Aquí hay más. Tienen que hacer la primera coincidir en la parte grande. La segunda se les va a mover. Ven que se mueve. Ahí. Y la tercera se mueve mucho más. Pero se puede invocar. ¿Vale? Y aquí tengo algo. Ojo, ya me empezaron a disparar. Que bien. Por cierto. Por cierto. Esto también. La energía esta que les corre alrededor les da un escudo. Y la explosión. Ah no. Que se acaban de... Ah, porque te va gastando una enorme cantidad de energía cuando llegas a ese punto. Y no lo puedo volver a... Miren. No puedo volver a utilizar ninguna habilidad. ¿Necesitas más energía? Pues no se lo dejen activado como yo. Porque no tienen un lugar que les dé mucha energía de repente. Vale. Les voy a mostrar cómo funciona lo de... Loroquín. ¿Vale? Quiero abandonar. Muy bien. Y me vas a dejar pasar. O no. Bien. Pero eso de la misión. Como ven conseguimos todos estos minerales. Tenemos Pirol que es súper importante. Para hacerse Gara. Más que nada para hacerse Gara. Pirol. Necesitas tres minerales. Esta que arte de tres minerales para hacerte Gara. Y yo ahora lo que necesito es... Van al minero de por aquí. Si quieren aumentar pescando. Van al pescador. Desaparece abajo en el minimapa. Vienen aquí. Y le dan a intercambiar las gemas por reputación. Y van a ver que van a poder intercambiar a Zurita. Yo en este caso lo voy a intercambiar todo. Y Beridos. ¿Vale? Le van a canjear. Y les va a dar una determinada cantidad de reputación. Nuestro cita. Yo necesito... Por cierto. No necesito más de VAR. Así que voy a vender también de VAR. ¿Vale? Porque ya hice la parte de Gara que necesito de VAR. Y listo. Esto ya está. Así que eso nada. Ahora. Chicos. Les quiero mostrar... Vamos a abandonar Cetus. Y les quiero mostrar hasta donde he llegado en el juego. Como tal. No le dedico muchas horas a este. Las necesarias nada más. Me encanta. Me encanta por cierto los colores que elegí para el traje. Me parecen súper acordes. Esta vez podría cambiar el amarillo por el verde. Pero creo que no que resaltaría tanto. Así que yo ya me fui de la Tierra. Llegué a Marte. A Venus. Y en Venus llegué hasta Afrodita. Y me dicen que vaya a hacer una misión en Fortuna. Vamos a ver si podemos hacer la misión de Fortuna. Ya les digo. Fortuna es difícil. ¿Vale? Es un lugar bastante complejo. Voy a ver si les puedo poner la animación del principio de Fortuna. Porque está súper bien. Es como... ¿Vale? Es más. No sé si tengo la animación, equipamiento, comunicación, perfil ocupado. No. No, no. No me deja. Así que lástima. Ah, y estamos como pueden ver aquí abajo en Onda Nocturna. El artesano de cristal. Es un... Les da una parte donde pueden investigar el artesano de cristal y todo. Así que nada. Me encanta porque nosotros venimos aquí y estos tipos cuando... ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Me dejas trabajar tranquilo? Miren. Martilla. Pin. Pin. ¿Me acerco? ¿Eh? ¿Me puedo dejar trabajar tranquilo? Está súper bien. Eh... ¿Este qué está haciendo? A ver si lo... ¿Se para también? No. Este no se para. No sé. Se te queda mirando como el otro. Y este simplemente es un vigilante. Vamos a agarrar la misión de Fortuna que neces... No, tengo a Ember. Bueno. Pero pelear contra bichos en Ember por ahí me viene bien. No voy a aceptar la misión. Vamos a ver que... ¿Qué me da? ¡Uh! Superbio. Vale. Anticuario. Historiador y ahora a través de una descubierta serie de circunstancias un ávido geógrafo. Esto quiere decir, estoy interesado en la tierra y todas las cosas que pueden encontrarse en ella. Déjame enseñarte a lo que me refiero. ¿Vale? Vale. Eh... Ver mercancías. Quiero ver si puedo sin reputación ostrosita. No. Plano de plasma suave. Talado de plasma solar. Este es mejor que el que tengo yo. Pero necesito reputación aquí. Plano de noctrull. Interesante. Eh... Intercambiar gemas por reputación. Necesitamos estas gemas. O sea que aquí se consiguen gemas distintas que en el otro lado. Interesante. Ojo, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto de aquí arriba? Esa es la canción de fortuna. La que están taradeando ahora. Este es súper bonito. No es agua, pero... Está súper bonito. Eh... No sé dónde es la salida aquí. Creo que la salida es por aquí arriba. Vamos a ver. Creo que la salida era en una ascensión aquí. Creo que era este ascensor. O arriba. Ah, no, no. La puerta grande está por aquí, me dice. A ver, esperen. Porque yo quiero salir por... Habla con Trusby. Yo quiero salir por la puerta, señores. A ver. Vale, este es el que me da la misión. Pero, ¿dónde está el ascensor? Como tal. Debe de estar en el fondo. Debe de ser lo mismo que... Que Zetus. Que el ascensor está aquí. A ver si es este. Sí, es este. Esto es distinto. Zetus es directamente por la puerta. Aquí es un ascensor. Oye, miren este. Parece un tigrecito. Vale, y supuestamente... Parece este lugar. ¡Ojo! Otro que me dice que debo de completar box solaris. Pues, esto no es el ascensor. Voy a ver si es el de aquí al costado. Es que aquí al costado ya estuve, ¿no? O arriba, puede ser. Es que no... Voy a tomar la misión simplemente para saber dónde tengo que ir a la siguiente, ¿saben? De la X. Audicom me envió... Me dice que me dirija hacia lo alto. Vale. Vale. Por aquí. Vale. Vale, sí es aquí. Vale. Ojo, lagazo. Siempre da un lagazo porque carga un mapa nuevo con el jugador metido, ¿saben? Si no me cuenta que esta cosa tiene cuatro ojos. Cinco. No cuatro. 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 Bueno, vamos a explorar un poquito este lugar. ¡Ojo! Están hablando de tráfico de partes de robots, ¿eh? Vale. Vale. Como pueden ver, Venus es un lugar bastante más frío. Creo que si uno se mete por aquí y se muere. Lo resetea. Lo resetea. Lo resetea. No es agua como tal, sino con un líquido viscoso. Y les quiero mostrar que bien ellos están estos lugares. Vale. No quiero entrar a la misión como tal. Lo juego. Vale. Y pueden ir farmeando cositas por aquí, como pueden ver. Está súper bien. Hacemos la misión. Me la juego. El tema es que creo que son varias. Dice que tengo que interceptar cargas aéreas. Este Tino no está diseñado para... Vale. Esta tengo que interceptar a Lijos. Vale. El tema es que no sé cómo saltar hasta allá. Vale. No. No sé cómo. Vale. Se hace cómo saltar. Vale. Creo que los Lijos son estos de aquí. Sí. Vale. ¡Ojo! ¡Ojo! No. Me morí. Estas misiones no las puedo pasar con... Con el bicho este. Obertar misión. Vamos al orbitador. Así que nada, chicos. Esto es todo lo que les quería mostrar de este... De este Warframe. Seguiré subiendo. Estamos haciendo directitos todos los días. Voy a estar subiendo del nivel este. Y voy a estar subiendo y consiguiendo las partes de Gara. Como pueden ver, está en ver al nivel 7. Así que nada, chicos. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau. Esto lo hace. Dic-dic-dic.